hola amigos bienvenidos a gol méxico recuerda que por aquí te enterarás todas las noticias sobre la selección mexicana vaya no importa cómo va la situación de la selección las cosas no van a cambiar pues el capitán del tri y el jugador preferido del técnico le ha hecho llegar una lista de la gente que no quiere ver en catar entre los cuales está uno de los jugadores más pedidos por la gente como lo es carlos vela pero el tata no quiere dividir al grupo por lo que cumpliría la lista de guardado quiénes son los jugadores que guardado no quiere que vaya al mundial la riña se desató en rusia 2018 después de vencer a la selección alemana todo por querer sacar más dinero que sus compañeros le provocaron hacerse una enemistad con carlos vela quien ha vuelto a decir que no desea ser convocado de nuevo también se echó al hombro a javier hernández que sólo llegó a la pelea de la repartición de bonos con la federación para dejar en claro que es una leyenda del fútbol mexicano al ser el máximo goleador histórico pero eso poco les importó y prefirieron darle todo a guardado y a ochoa por ello también el delantero del galaxy se encuentra en la lista negra que tiene martino y no será tomado en cuenta para catar sin importar que esté pasando por un gran momento en la mls donde lleva siete dianas siendo el mejor goleador mexicano otro de los involucrados en aquella pelea de rusia en la cual se hizo del odio de guardado es miguel ayun a quien tajantemente le han cerrado las puertas del tri todo porque la actual estratega simpatiza más con el jugador del betis que con el jugador del américa que planeaba disputar su tercer mundial consecutivo la grilla de la selección seguía después de rusia donde el nuevo congelado sería carlos salcedo que no ser de ladrado tanto del guardameta titular como del capitán ambos le dijeron al tata que no lo querían ver de nuevo al central en la selección mexicana pues su ego es lo que más merma su rendimiento y en un grupo donde sólo puede existir lugar para el ego de dos jugadores el jugador del apocal en el 2018 no estará para catar lo que menos quiere martino estos últimos meses frente al tri es generar un ambiente donde se ganen las peleas por el dominio del vestidor por lo que busca de todas las formas posibles tener felices a sus dos jugadores estrellas los cuales aunque no pasen por su mejor momento futbolístico sin duda para martino estarán en catar sin importar que el resultado sea el de la peor selección mexicana en la historia de las copas mundiales ya que la selección mexicana tiene un entrenador que prefiere estar en argentina en lugar de estar en los juegos de la liga mx y sus jugadores estrellas son dos elementos que están a punto del retiro bueno amigos hasta aquí la información no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba muchas gracias y hasta la próxima